...pudieron socorrer y pudieron salvar a esta criatura. Estamos allí con Carlos. Carlos. Esteban, primero dejame decir este nivel de irresponsabilidad, ¿no? De estos padres y la bronca e impotencia de vecinos y comerciantes que rápidamente acudieron, ¿a quién? A ellos. A los que estamos viendo en pantalla, a los héroes del día de ayer en el barrio de Flores, estos policías que no dudaron y priorizaron solamente la vida de esta beba de tan solo seis meses. Llegamos rápidamente junto con un móvil jurisdiccional de la comisaría 7C. Ellos proceden a romper el vidrio del lado del conductor porque escuchábamos, veíamos que había una bebé, pero del lado, en el asiento trasero. Se procede a sacarla, la bebé estaba muy transpirada, sí estaba envuelta en unas mantas de lana y el auto todo cerrado y al sol. Así que, bueno, se le sacó de las mantas. La nena no estaba en un arnés, no tenía una silla, solamente estaba envuelta en el asiento trasero. Bueno, la agarra primero la policía, obviamente me la pasa a mí. Bueno, la bebé cuando la sostengo en los brazos me agarra a la campera. Está emocionada, Carlos, la Débora. Está emocionada. Se le cambió el pañal porque estaba sucia. Es que usted va a decir, la estamos escuchando, y más allá de lo profesional que usted es, y por eso la admiramos, también la emoción, ¿no? Sí, 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 porque uno se prepara siempre, desde que ingresa a esta profesión, para salvaguardar la vida de los seres humanos, pero no siempre te encontrás con una situación desenejante. Tan dramática. Un bebé tan chiquitita, seis meses nada más, tan chiquitita. Sí, o sea, imagínese una persona grande estar atrapada y que no pueda salir y no pedir auxilio. Imagínese un bebé. Esteban te está escuchando, ¿eh? Débora, te puedo tutear o me vas a meter preso, ¿no? Te puedo tutear. No, por favor. Débora, escúchame. Bueno, primero, verte los ojos llenos de lágrimas demuestra la emoción y demuestra el momento que viviste. Y a propósito del momento que viviste, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué puede tener en la cabeza una persona para matar a otra, para abandonarla? En este caso, ¿qué puede tener en la cabeza un padre, una madre, para dejar a una criatura de seis meses expuesta a cualquier cosa? ¿Vos también pensás lo mismo que yo? ¿Qué pueden tener en la cabeza? De que salí del servicio ayer y volví a casa, hasta hoy me sigo preguntando lo mismo. Claro. ¿Qué les pasó por la cabeza para dejar un bebé solo? Cuando hay muchos peligros, ¿no? ¿Qué te parece? Una muerte súbita, ahogarse con... Una convulsión, ¿no es cierto? Con el propio vómito. Caerse, caerse del asiento trasero, es decir, se podría haber caído, se empieza a mover. Caerse del asiento trasero, tal cual. Claro. Escuchame una cosa, cuando llegan los padres, cuando llega el papá y la mamá, ¿qué dicen? ¿Qué explican? ¿Por qué se fueron? No, me dice que lo apartamos de la beba, porque no sabíamos cuál era lo que iba a disponer la fiscalía, y nos decían, bueno, pero tardó un ratito nada más. O sea, no fue mucho, nos fuimos a comprar y tardó un ratito. Se fueron, para, Débora, escúchame. ¿Dónde está la madre? Ubicame a la madre, le decía yo. Claro, pero escúchame, Débora. Y la madre tardó 15 más. ¿Se fueron a comer? ¿Estos padres se fueron a comer y dejaron a la beba ahí? Por lo que se tiene entendido, o sea, fueron a comprar. Algunos decían que había ido a comprar comida, que se fueron a comer, y otros que fueron a comprar cosas ahí en la zona de Avellaneda. O sea, no está determinado todavía. ¿Los notaste nerviosos? Al padre, no. Era como, o sea, como que no entendía por qué tanto alboroto, o sea, de qué había pasado. O sea, es como que para mí era muy natural. Claro. Para ellos. Sí, hacerlo. Además me decía, fue un ratito. Claro. Y por las cámaras se comprobó que, no, que casi pasó una hora. ¿Una hora? Solo. ¿Una hora? Sí. Recién la acabamos de pasar. Sí, más o menos. Las cámaras de seguridad. Ahora, la otra cuestión es esta. Me quedé pensando cuando vi la ventanilla rota, ¿cómo hacen? Digamos, ¿cómo hacen para que las astillas no puedan herir a la criatura? ¿Cómo implementan ese operativo? Lo primero que se hizo es ver que, obviamente, el bebé estaba en el asiento trasero. Sí. El vidrio era polarizado, así que por más que se rompiera, o sea, no iba a estallar. No iba a implicar más daño del que se podía ya generar con el bebé, continuando adentro del mismo vehículo. Bien. Y, obviamente, se rompió no el vidrio que estaba cerca del bebé, sino el contrario y el lado de adelante. Sí. Del conductor. Y, además, me dijiste que le cambiaron los pañales a la beba. ¿Quién le cambió? ¿Vos le cambiaste los pañales a la beba? Sí, yo llegué a sacarle, me prestaron, o sea, a una señora que estaba ahí que tenía otro bebé, me prestó, yo pedí un pañal, así, ¿quién tiene un pañal? O sea, ahí, porque notábamos que estaba molesta también por el pañal. Claro. Sí, que estaba cargado. Y me prestaron también unas toallitas húmedas y, bueno, o sea, pusimos la manta sobre, una manta de lana que estaba envuelta a ella sobre el asiento trasero y ahí le cambiaron, le cambiamos los pañales. ¿Sos mamá? Sí. Pero hace mucho que no cambió pañales. No, 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 no. Mi hijo tiene 16, va a funcionar en octubre. Pero escuchame, acá viene la otra parte, ¿no? Vos sos una policía preparada para justamente resguardar, como decíamos, la vida de los ciudadanos, pero además está la parte de mamá, ¿no? Yo me imagino tu corazón, me imagino tu cabecita viendo todo eso como mamá. Y a mí lo único que me pasaba en ese momento era tenerla en brazos, tratar de que me mirara a mí o que no escuchara el griterío, obviamente, de la gente que estaba ofuscada, ¿no? Con la situación, ¿sí? De sacarla de esa situación y que por lo menos, o sea, sea como un juego. Claro. Por eso la tenía upa, le golpeaba el vidrio, o sea, para que hacerle un ruidito. Me prestaron un muñequito y también se lo puse ahí en el baúl para que ella lo viera. Un servicio completo de mamá. Sí, sí. Ahora vamos a hablar con Renzo, pero respondeme esto, ¿cuántos besitos le diste? Sí. Ah, sí, varios. No sé si bien, pero sí, varios. Divino. Sí. Varios, varios. Hablemos un rato con Renzo, Carlos. Hay que contenerlos. Sí, por supuesto. Hablemos un rato con Renzo, que es el otro héroe que también estuvo en el lugar, Carlos. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste, Renzo? Cuando te llaman los vecinos y dicen lo que está ocurriendo, ¿cómo reaccionás? Tratando de priorizar la vida de esta menor que se encontraba en el interior del vehículo y, bueno, asegurarse del estado del bienestar de la menor. De salud. Es la prioridad para nosotros. No, no, no. El móvil que llegó al 730 conjunto con nosotros, ellos actuaron en primer momento, se rompieron la ventanilla, como le indicó la señora recién, a fin de sacar a la menor. Igual, a mí también si me tocaba cambiar el pañal, lo iba a hacer. Lo ibas a hacer. Mi padre, tengo pequeños y lo hice también. Ah, muy bien, muy bien, sabes. Perfecto. Bueno, te felicito y le quiero preguntar finalmente a Débora. Débora, cuando llegaste a casa, no pudiste contarle a tu familia. Hoy arresté a, no sé, a José. No, tenías otra cosa para contar. ¿Cómo fue esa charla con tu familia? Cuando llegué a casa, lo único que quería ver era llegar y ver a mi hijo y llego y la verdad que es lo más emocionante. Poder volver a tu casa y encontrar a tu familia. Así que cuando le cuento, obviamente, eso siempre, y más, tu hijo te ve como la heroína. La heroína, la heroína. Y tiene que contar en la escuela también. Es que lo ha sido. Pero sí, sí. Débora, un abrazo, un abrazo muy grande, un abrazo muy grande, felicitaciones para vos, para Renzo, para todo el equipo, para la gente de SAME, que también intervino rápidamente, para todos, felicitaciones. Sí, más que nada, déjeme, por favor, destacar, antes de terminar la nota, el trabajo en conjunto, solo, o sea, la comunidad, los vecinos que se involucraron, que no fueron ajenos e indiferentes a la situación, que se involucraron en el rápido también accionar del 9-11, que nos desplaza, nosotros estamos ahí cerca, junto con el otro móvil, y la verdad que, y SAME que llegó, y la verdad que eso es trabajar en conjunto y hay que destacar el profesionalismo de cada parte. Débora, un abrazo grande, un abrazo grande, un abrazo grande para vos, para Renzo.